Música Hola Platanito, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenido a Vankera, estamos con un nuevo video de Skyward No Premium y nos encontramos aquí en los servidores de Mine Aqua para echar unas partidas como siempre aquí con todos vosotros vale, me encuentro aquí como no lleno de Platanito ya sabéis que aviso por Twitter siempre antes de empezar a grabar y veis que está el lobby absolutamente petado porque por desgracia no son muy grandes ya que si no petaría pero como siempre aviso por Twitter podéis seguirme arroba paimassi88m exactamente igual que mi canal para enteraros de cuando va a grabar aquí en los servidores de Mine Aqua vale, hoy vamos a probar varios mapas muy suculentos ya que en el anterior os enseñé dos mapitas muy interesantes pero yo quiero seguir jugando a todos los mapas que hay en este servidor con todos vosotros, así que bueno, vamos a ver que tal se nos da hoy las partidas en Mine Aqua nos vemos dentro de la partida ¡Woo! Pues nada Platanito, estamos aquí en la primera partida y nos encontramos en un mapa muy chulo que está ambientado en el juego de plantas vs zombies mirad que guapo está este mapa tío, mirad las islas mirad esas, matadme please bueno, como siempre vamos a comenzar esta partida con Skit Full Hierro y voy a votar también que sean los cofres normales y que sea de día ya sabéis que si queréis votar estas cosas tan truquis truquis tenéis abajo la tienda del servidor por si queréis comprar un super ranguito venga, vamos a ver que tal nos sale esta partida también que bueno, quería mandarle un saludo a todos los platanitos que hay aquí conmigo porque la verdad que es muy difícil entrar en la misma partida ya que está todo lleno el lobby y hay tanta gente que los carteles se tama así que bueno, un saludo a todos lo que me encanta de este servidor y lo digo totalmente en serio es que la armadura del kit te viene ya completamente equipada por cierto, no sé por qué esto es en plan un rayo de luz celestial esto es la penumbra no, se ha hecho la luz se ha hecho la luz vale, vale, perfecto y se hizo la luz ahí está, muy bien, muy bien vale esta armadura no me hace falta porque ya voy full hierro a ver que esta espada tiene afilados esta también supongo sí, perfecto este pico me lo llevo tengo huevitos tengo también un montón de cosas estaría voy a tener un hacha para pillar bloques pero yo creo que con estos me da de sobra para ir a matar a nuestra primera víctima en este mapa de plantas versus zombies que va a ser el señor de esta planta un poco rara, ¿no? es un poco en plan, matarme please así que bueno como dice matarme please la planta yo te voy a matar venga, ahí está el señor que hay que hacer, señor oh, aquí hay un cofre aquí vale, un cofre muy suculento señor oh, olivorio muérase, muérase que estoy aquí con usted hola hola no, no me piques no me piques la cara hombre ahí está, tengo un peito de amante no, que tiro la espada de la moción que tiro la espada Maxi, coge la espada vale, tengo un arco 20 flechas tengo el pico tengo también un super hacha si ha dejado algo por aquí una caña de pescar oye, por si te quiere ir a pescar ahí a la maceta que en el medio oye, molaría mirad que guapa es la maceta cañón esta, tío eh, eh, eh no, no hay un espectador cerca, tío no se ha rebotado la flecha no, por favor no me recuerdes esto por favor venga, 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 venga aquí está señor aquí está señor amigo amigo señor ahí está super sataco 3000 venga, muérase ahí está, perfecto me la ha jugado un montón en el salto pero ha merecido la pena venga vamos a subir vamos a subir se me borra el bloque vamos a subir y voy a meterme aquí dentro de esta planta porque seguramente no hay nada vale, vale yo a ver si seguramente haya bloques o algo puedo coger bloques de la planta venga desmontando plantas en directo vale, ahí Maxi, por favor cuidado el medio ambiente sí, pero es que necesito bloques me da igual el medio ambiente denme bloques verdes mmm, bloques más bloques más bloques vale, aquí al lado hay un señor, eh ahí está de arriba vale, me da miedo de que esté más arriba que yo me da mucho miedo y mucho respeto porque se me puede lanzar en plan Bansai mientras hago puente y eso no me mola vale, Maxi ponte tranquilízate porque estás muy nervioso Maxi, venga vamos a empezar al siguiente puente venga la 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 hola amigo no, ahí está perfecto hola amigo hola amigo hola no es por nada, eh que te venía por detrás muérase muérase que vienen los dos a la vez a por mí muérase, muérase, muérase voló, 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 voló uh volar, volada perfecto creo que se han matado los dos, ¿no? sí pin canario ay paio se llama ay paio pin canario ay paio vale, no que está ahí ay paio ay paio está ahí ay paio vale, es aquel de allá creo, ¿no? sí pin canario un saludo ay paio ay ay, que nombre más épico por favor venga, vamos allá un saludo, un saludo un saludo a todos los platanitos ya digo que he flipado porque el lobby creo que ganan 120 personas estaba absolutamente petado y allá donde iba los carteles se llenaban muy rápido y ya os digo que a mucha gente no le doy tiempo de entrar ya que este mapa es de solo 12 personas y me sabe mal porque a ver, hay un mapa que es de 28 personas que os enseñaré en el siguiente vídeo venga, hasta luego, señor hola ay paio ay paio ay paio ay paio ay, que me quiere pescar ay paio, que me quiere pescar tengo lava tengo lava vale, hola amigo a ver, voy a ponerme la lava en el 2 eh, sí, venga ay paio véngase usted pa' acá paio, no huya paio me da me da un poquito de pena porque yo quiero jugar con todos y bueno, en el siguiente vídeo os enseñaré un mapa de 28 personas muy suculento, ¿vale? que se llama bombardero que está muy guay porque es gigante o sea, es gigante ay paio ay paio que se quema ay paio, no te queme ay, ay ay gitano ay gitano se quema ay gitano ahí está, ganamos esta primera partida en el super mapa de plantas versus zombies vamos ahora en la segunda partida ay paio pues nada, platinito estamos aquí en la segunda partida y esta vez nos encontramos en el mapa lleno de lucky blocks estamos en lucky wars vamos a ver qué tal nos da esta partida la verdad que está muy guay este mapa también como no quería mandarle un saludo a todos los platinitos ya que en este mapa sí que se han metido más porque es de 16 personas vale, tenemos un cofre aquí arriba y el otro está en el interior vale, quiero ir a esa isla el lucky block platanil va a ser mío este señor viene ya por mí o sea señor, pero vengase usted para aquí venga, vamos a ir a por él amigo, amigo, amigo o sea, con cuidado a ver amigo no, y se mete para abajo, ¿no? pues ahora le mato ahora le mato véngase para acá usted me quiso venir al principio pues ahora le escacho, ¿eh? a mí el focus no a mí el focus no, ¿eh? vale, estamos en la isla de este señor tenemos dos cofres en esta isla o más, ¿vale? porque uno se encuentra aquí en la madera justo del cofre que está viendo este señor y tenemos otro aquí encima de las menas, ¿vale? aquí podemos coger un montón de experiencias por si queremos encantarnos la armadura o por si queremos pues yo que sé hacer cositas varias con la experiencia como yo que sé pues hacer web tengo experiencia y ser feliz, ¿vale? venga, vamos a coger un poco de bloques porque lo único que no me gusta de este mapa y lo voy a decir en serio es que vale, por aquí bajas no hay un montón de cosas hay un montón de madera de menas de diamante y cosas de estas pero lo más importante es cómo subo aquí otra vez pues necesito tener más bloques, ¿no? y la verdad que estaría bien poner unas escaleritas o algo que no cuesta nada para subir y bajar mucho más fácil y no reventarte las piernas porque imagina tú que vas a mitad de vida te metes aquí debajo y mueres de la caída o quieres matar a un señor que está campeando aquí debajo y va a ser un poco más difícil, ¿no? así que bueno más si escribe no puedo escribir porque estoy jugando hombre ya un saludo para el señor Rocco ahí está saltaco por aquí vale, vamos a bajar a mi isla porque no veo los cofres que había aquí debajo sexy, venga, ahí está aquí está mi cofre venga, ahí unas cositas sexy vale, esta espada me la llevo aunque tengo la del kit de hierro que tiene afilado dos y ya sabéis que aquí tendría que atarme dos espadas afilado uno y yo quiero pegar o sea, yo quiero pegar no voy a estar aquí media hora encantándome ahora las espaditas y demás así que bueno cojo un par de bloques y listo encima me van a venir, ¿eh? tengo la mitad de la vida así que señor baje por favor porque ahora mismo estoy muy escachadito estoy muy escachadito de vida venga, venga usted aquí y apuntémonos una batallita épica señor ya que usted puede porque tengo solo un platanito pero voy a subir más ahora con más, ¿eh? vale, vale voy a subir, ¿eh? voy a intentar subir porque creo que señor no se decide no se decide y así que voy a llegar yo y voy a darle un poco de amor venga amor, amor de cachar el no, no, no míralo, míralo míralo el compañero eh, eh fuera el tío ahí esperándome haciendo lo del test shift o sea, para que no para que no sepa que estoy encima tuyo tenía que haber venido aquí a luchar hombre, ahí con lealtad ahí con orgullo vamos allá quedamos ocho personas, ¿eh? mira quién está vivo esta botella esta botella 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 Dios, por favor ¿dónde está la botella? quiero encontrar a la botella que es del otro vídeo de Skyward, tío que está la botella por favor ¿eres tú? no, es ángel no, ángel a ti no te quiero yo quiero a botella no te quiero a ti, ángel fuera fuera ángel no, que me he caído y me caigo no, por favor, que no venga no, por favor, que no venga por favor, que no venga uy, menos mal vale, vale más sí, tengo que tomar el plátano, ¿eh? tengo que tomar el plátano ya, ¿eh? vale, vale, con cuidado con cuidado, ¿eh? venga ah, que hay una escalera por aquí ah, 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 ah ahí está vas a pillar, vas a pillar vas a pillar, vas a pillar vamos, lo tengo arrinconado lo tengo arrinconado bien, perfecto vale, platanitos doros muy bien, muy bien tío, es que esto de los boquetes es una susta troleada porque es que te caes, tío y ya para subir otra vez eh, pantalones de imante para subir otra vez te pegas media hora y claro, si hay un tío despequeándote o mirándote por arriba va a ser muy, muy complicado vale, vamos a subir, ¿eh? vamos a subir por aquí ¿puede ser botella? ¿será botella? soy un platanito salúdame un saludo Mitch Jormat vale, ahí está es, no, no es botella, tío no es botella aquí abajo no habrá nadie, ¿no? a lo mejor imagínate tú que hay alguien así en plan ninja vale, más comida voy a dejar aquí cacota ya que estoy estos raíles fuera esta espada fuera estas botas fuera esto fuera vale, venga, vamos a continuar 7 personas quedan ah, que hay puentes por aquí abajo wow me reviento todo ahí está, perfecto a lo mejor hay más puentes hechos por aquí, ¿eh? aquí hubo en su día un señor, ¿vale? que dijo, oye, me voy a reventar todas las piernas y voy a dejar aquí un pico solo porque la verdad que me sobran los picos no es, me sobran la madura o sea, en plan crazy vale, amigo que está al lado no sé si está usted AFK no, me está haciendo puentes vale, hola señor suculento hola señor suculento ¿cómo está usted? hola señor hola señor que tiene usted en la mano ¿qué tiene usted en la mano? una espalita diamante vale, a ver tengo un cubito lava tengo un cubito lava vale, pues a mí vamos a intentar trolearle con lava esta partida está saliendo muy bien mejor que la otra incluso, ¿eh? vale, a ver con cuidado no me tiro usted huevitos que te pego, ¿eh? que te pego con la lava en la cabeza y mira que el cubo es de hierro, ¿eh? que te hago daño te hago un chichón en la cabeza, ¿eh? que te hago un chichón véngase pa' acá véngase pa' acá eh, eh eh, eh no no que, que jajaja buena, buena señor sí, sí sí, sí bien bien muy bien el tío me esquiva la lava en plan no hay masaje regate pero luego la lía ahí está botella 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 sí, míralo me recuerda botella, te quiero botella ven aquí pásame la botella ay, 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 ay pásame la botella ay, 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 ay te he echado de menos botella, amigo botella está aquí conmigo me quiere ha venido a jugar botella, ven aquí botella tú y yo juntos tú y yo juntos botella sí sí, tú y yo juntos no te suicides ha puesto agua vale está haciendo una salvada antipincario ven, botella ven botella tenemos que luchar, eh la venganza de botella vamos allá la venganza de botella la venganza de botella la venganza de botella se quedó lagueada la botella está aquí, está aquí oh, ahí está perfecto lo siento botella un saludo ay, me la he vuelto a encontrar tío el retorno de botella vale, fue un honor fue un honor ay, la botella me quiere aquí hay un señor aquí hay y ahí hay otro señor vale, venga hay que venir el complex, eh hay que venir el complex hay que venir el complex ahora te caes ahora te caes el complex venga y ahora bajo y el complex tu, 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 tu ahí está perfecto lol ha desaparecido el agua soy un hacker chaval hago desaparecer el agua vale, ahí he puesto lana vamos a poner un bloque saludo un saludo más si al sever 4 no está no está en la última partida de este vídeo aquí hay otro señor hola, bebé hola no, no te engañas a pin canario ¿no? venga, a volar he dicho venga, salúo nooo, no падA para eso que una persona ¿dónde está ZARA? está ahí delante la estoy viendo ZARA, amiga venga se usted para aquí ZARA, amiga no haga puentas del medio no haga puentas del medio ZARA, vamos a luchar venga se usted para aquí Señora, señora Vamos a tener una pelea muy sexy tú y yo Está en el bloque amarillo, la lucha La lucha total del Lucky Block Con potasio, está aquí entro, está aquí entro Amiga Amiga, está usted en el bloque con potasio ¿Dónde está? Está subiendo Está subiendo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Señora? ¿Señora con potasio? Hola, B Hola, B Sara se llenó en lava Sara se murió Sara, le di el toque de gracia Sara se murió Ahí está, perfecto, segunda partida ganada Pues nada, platenitos, espero que te hagan muchísimo este vídeo Así que es un premio, apuéralo para más Y muchísimas gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platenitos, adiós